El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que conservará su amistad con todos los pueblos, luego de que 134.000 venezolanos solicitarán la cancelación de la invitación al presidente Nicolás Maduro para que asista a la toma de protesta del Tabasco y no el próximo 1 de diciembre, por lo que ésta sigue en pie, pese a la advertencia de futuras manifestaciones contra el mandatario sudamericano. Somos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. Esa es la política exterior que va a prevalecer, la amistad con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo, no vamos a hacer candil de la calle y oscuridad de la casa, expresó. Sobre las recientes críticas al hospedaje de su hijo mayor José Ramón López Beltrán en uno de los hoteles más lujosos y costosos de Madrid, el presidente electo opinó que tienen el derecho a disentir. Sin embargo, él también echará mano de su derecho de réplica para responder a los cuestionamientos de la prensa que considere injustos, a fin de abrir la discusión democrática y el diálogo. Es normal que ahora haya todos estos cuestionamientos, pero yo garantizo la libertad de expresión, la libertad de crítica, el derecho a disentir. Nada más, lo único que pido de manera muy respetuosa es de que tenga yo el derecho también de réplica porque la libertad de expresión es de ida y vuelta, reitero. Política Nicolás Maduro no es bienvenido a nuestra patria. Damián Cepeda Política viene Nicolás Maduro a toma de posesión de AMLO, confirma Ebrard. Política Política